Buenas tardes, a nombre de Mexicana de Becas, les doy la bienvenida a esta semana virtual del ahorro, evento organizado con la finalidad de acercarles conocimiento y herramientas para tener el hábito del ahorro y así como unas finanzas los más sanas posibles. Este primer taller llamado ¿Por qué y cómo fomentar educación financiera en tus hijos desde que son pequeños? Tiene el objetivo de compartirles algunos consejos, ideas y material para acercar a los más pequeños de la casa a la educación financiera. Los invito a colocar cualquier comentario o pregunta que tengan, ya sea aquí en el chat, en Zoom o en Facebook, también durante la transmisión. Al final de la presentación vamos a dar un espacio para que la ponente nos resuelva cualquier pregunta. Y, bueno, a continuación se las voy a presentar. En esta tarde nos acompaña Angélica Rodríguez Álvarez. Ella es licenciada en pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con estudios en coaching para formadores y facilitadores, desarrollo humano, servicio al cliente, por mencionarles algunos. Tiene más de 20 años de experiencia en la realización de diagnósticos de necesidades de capacitación, así como elaboración e impartición de planes de capacitación, manuales y cursos presenciales. Actualmente se desempeña en Mexicana de Becas como capacitadora en el área comercial, impartiendo talleres y diseñando programas formativos para la fuerza de ventas a nivel nacional. Bienvenida, Angie. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Rebeca. Ahí ya debes de poder compartir tu pantalla. Y, bueno, al final yo regreso contigo para leerte algunas de las preguntas. Ok. Muchísimas gracias. Pues, muy, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este momento. Y, sobre todo, por tener esa, pues, inquietud, ¿no? De cómo fomentar y cómo ayudar a nuestros hijos en lo que es nuestra, pues, en la parte económica, ¿no? Algo tan importante que en algunas ocasiones lo dejamos de largo. También me gustaría comentar que va a estar con nosotros Juan Rico. Juan Rico es nuestro gerente comercial a nivel nacional, quien al final le estará dándonos unas, unas breves recomendaciones. Muy bien. Pues, el por qué y cómo fomentar la educación financiera de nuestros pequeños. Pues, es muy normal y es común que como padres de familia, pues, nosotros estemos muy preocupados en ayudarles a todos nuestros niños, dándolos o llevándolos a las mejores escuelas que nosotros podamos participar o en algunos casos pagar, ¿no? También los llegamos a inscribir a clases de estimulación temprana o a un sinfín de clases extracurriculares en donde, pues, le van a ir ayudando a su desempeño, ¿no? Y a su desarrollo de forma general, ya sea intelectual, ya sea motor o en algunas ocasiones, pues, les van a ayudar en la parte social, ¿no? Sin embargo, muy pocos de nosotros o por no decir casi ni nadie, nos preocupamos o tomamos en cuenta la importancia de la educación financiera, ¿no? Muchas veces lo dejamos a un lado o hasta en ocasiones llegamos a pensar que están muy pequeñitos como para preocuparlos ante estas situaciones, ¿no? Y hasta en ocasiones los dejamos como, no, que no se preocupen, están chiquitos y cómo los vamos a ir involucrando. Entonces, sin embargo, es muy importante irlos preparando para que ellos puedan gestionar todos estos gastos para que desde pequeños vayan tomando conciencia del ahorro, de la educación, de cómo puedo yo ayudar en algunos casos a papá y mamá a fomentar también lo que es la economía de lo que es en casa, ¿no? Entonces, aquí con ellos lo que nosotros estamos tratando y preocupados como parte de nuestra misión que tenemos como Mexicana de Becas es ayudarles a que ellos tengan la seguridad, tengan los conocimientos futuros para poder ser fuerte o salir adelante en esas cuestiones, ¿no? Que muchas veces, pues, no tomamos en atención. ¿Y por qué nos llega a pasar esto? Y es muy normal y conocido por casi todos nosotros que en México no contamos con mucha educación financiera o bien la que nos llegan a dar no nos dan las bases suficientes para llevar una economía sana, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos llegan a decir, tú gastas, pagas todo lo que debes y si te sobra, lo ahorras. Pero realmente nunca nos sobra, ¿verdad? Al contrario, hay ocasiones que entre más ganamos, más gastamos. Y esto, pues, no nos deja mentir lo que son las estadísticas, ¿no? Que de acuerdo a los datos que emite la CONDUCEP, que es la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios del Sistema Financiero, pues nos dicen que solamente el 30% de la población cuenta con una educación financiera. Entonces, yo les agradezco realmente que estén ustedes aquí y que estén ustedes dando ese paso que en muchas ocasiones no lo damos. en algunas por desconocimiento, en algunos otros ya lo sabemos y sin embargo decimos, ¿no? Para la próxima o ya más tarde lo vamos a lograr. Y creo que parte de lo que aquí vamos a ir viendo no podría dejarse o no debería de dejarse ya después o luego lo inicio, ¿no? Es algo que debemos de comenzar, pues, ya en este momento. Y para ello, pues, vamos a conocer primero qué es la educación financiera. Pues la educación financiera es todo un conjunto de conocimientos, así como las habilidades y las prácticas que nos van a ir ayudando a nosotros a conocer mejor cada uno de los conceptos y cada uno de los productos financieros. Esto con el fin de hacer una eficiente administración de nuestros ingresos, obtener y hacer las mejores decisiones que nosotros vayamos, ahora sí que dándolo largo, para tener una orientación y hacerlas más informadas, ¿no? Muchas veces pensamos que estamos invirtiendo en algún instrumento y que me va a generar un buen ahorro y sin embargo a lo mejor no es la mejor opción, ¿vale? Entonces, nosotros, pues, tendríamos que ir viendo cuáles son los mejores mecanismos que me van a ir ayudando. Entonces, ¿cómo vamos a brindar esa educación financiera? Pues, primeramente preparándonos nosotros como padres de familia. Y para ello, vamos a tener que darle el mejor ejemplo a nuestros hijos, ¿vale? Es bien sabido que los niños nos imitan, ¿no? Todos nuestros hijos nos van imitando. Hay veces que de repente vemos cierta actitud y uno se pregunta, oye, ¿y esto de dónde lo sacó? O, ¿por qué está haciendo tal acción? Y cuando menos vemos, o cuando menos nos damos cuenta, mejor dicho, pues, vemos que lo estuvo imitando de alguno de nuestros familiares o bien de nosotros mismos, ¿sale? Por ejemplo, pues, nuestros pequeños son esas grandes esponjas. Nos están observando todo, pero todo el tiempo, aunque nosotros los veamos que están por ahí entretenidos, pues, ¿no? Están ahí como esponjitas, ¿no? Y muchas veces nos llegan a sorprender con algunos de sus comentarios que hacen. Entonces, nosotros como padres de familia debemos darle esos mejores ejemplos y no solamente en la parte de lo que son los valores, ¿no? O de las costumbres que llevemos en casa, sino también de la economía. Entonces, como papás, pues, vamos a tener que darles ese ejemplo, ¿verdad? Si ellos ven que nosotros gastamos a manos llenas sin tomar decisiones, decisiones sin validar algunas consecuencias, pues, probablemente ellos en su vida, en el futuro, lo van a hacer. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa curiosidad que ellos tienen como niños, esa curiosidad que van naciendo de forma nata, para irle desarrollando esos conceptos que nos vamos a ir nosotros ahorita bien, y que nos van a ayudar, pues, para irle ayudando a nuestros niños. ¿Cuáles serían estos conceptos básicos que tenemos nosotros que irles mostrando? Primeramente, ¿qué son los ingresos? ¿Qué es esa forma o cómo llega el dinero a casa? Pues, vamos a comentarle, pues, que el ingreso es la cantidad de dinero que nosotros como papás o como familia o como empresa en algunas ocasiones vamos recibiendo. Y ahorita parte de la pandemia y el que estemos trabajando algunas personas desde casa, pues, nos puede ayudar, ¿vale? A facilitar ese proceso y a que nuestros hijos identifiquen cómo llega ese ingreso a casa. Entonces, lejos a lo mejor de que todo esto se vuelve un mundo de mares y de situaciones, pues, podríamos aprovechar esa situación para que ellos comprendan, ¿vale? Y que papá o mamá o los que estamos dentro de esa casa, pues, estamos elaborando en cierta manera para recibir un ingreso, ¿vale? Así mismo, hay que hacerle ver cuál es el ahorro y cómo hacer ese ahorro, ¿vale? Porque, bien, como hemos comentado, ese ahorro o la mentalidad que traíamos del ahorro era para lo que te sobre o si es que te sobra. Entonces, al día de hoy vamos a cambiar esa idea del ahorro, ¿por qué? Por ponerle una aportación fija, ¿sale? Una aportación en donde realmente le pongamos, yo les digo, etiqueta. Es decir, ¿para qué vas a ahorrar? ¿Por qué? Si no le ponemos esa etiqueta al ahorro y lo dejamos ahí para lo que se ofrezca, en ocasiones el para que se ofrezca puede ser una Tuxi Pop, ¿no? Para el día de mañana o bien algo que no pueda ser una situación como más pensada, ¿vale? Sino a lo mejor un antojo o algo que se va dando. También hay que hacerle ver cuál es el gasto, ¿sale? ¿Qué es ese concepto del gasto? Y hay que identificarle aquí que el gasto es el destino del dinero al que tú le estás dando, ¿vale? Ya sea para obtener un bien o bien para obtener un servicio. Entonces, en algunas situaciones habrá gastos necesarios y habrá algunos otros gastos que no lo sea. Entonces, por ello, también hay que hacerle identificar cuándo es un gasto para cubrir una necesidad. ¿Qué es esta necesidad? Una carencia de algún objeto, de algún producto básico que nos va a ayudar a nuestro bienestar y a nuestra seguridad, ¿vale? Así como hacerle la diferencia para un deseo. Por ejemplo, nosotros ahorita con la parte de la pandemia, pues a muchos de nosotros hemos tenido la necesidad de adquirir algún medio para tener contacto. ¿Sale? Puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser una computadora. Y en algunas situaciones eso se volvió como una necesidad. ¿Cuándo se convierte a lo mejor en un deseo? Cuando quiero la computadora, quiero el celular, quiero algún otro objeto de la última moda, ¿no? Y a lo mejor ahí ya nos puede a nosotros desvariar y desbalancear a la economía. Entonces, hay que identificar realmente cuándo lo necesito y cuándo lo deseo. Y eso son preguntas que le podemos ir haciendo a nuestros pequeños. No porque estén chiquitos, no tienen ellos la capacidad, ¿no? De resolver este tipo de dudas o identificarlo. Ellos pueden saberlo muy bien, ¿no? Y identificar cada uno de ellos. Así mismo, ya una vez que ya saben este tipo de conceptos, hay que enseñarles a ver el valor del dinero. Y que este dinero no crece en los árboles, no está en las maquinitas en donde llega papá, mete la tarjeta y ya le da el dinero. Entonces, hay que enseñarles que ese recurso, pues, se va ganando, ¿no? En algunas situaciones es a través del trabajo, del esfuerzo. En algunos otros momentos será la mejor por las inversiones que uno vaya realizando. Pero hay que enseñarles cómo vamos recibiendo, ¿no? Cómo se va percibiendo este recurso. Y no nada más cómo lo vamos a ir percibiendo, sino también ir relacionándolo con lo que estamos nosotros consumiendo, ¿vale? Entonces, hay que ver y hay que identificar que en muchas de las ocasiones nos vamos a tener que ajustar al ingreso que estamos percibiendo. Entonces, hay que comentarle que vamos a tener que establecernos metas, vamos a comentarle que vamos a tener en algunas ocasiones, pues, no saciar lo que es esa necesidad repentina que nosotros llegamos a tener o de un consumo inmediato y que va a tener que esperar algunos de esas acciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahorita no te voy a comprar el chocolate que tanto desees, porque si te esperas mejor para el fin de semana, puede ser un helado, ¿no? Puede ser algo mucho más grande. Y eso es por dar un ejemplo muy rápido o muy sencillo, ¿no? También podría ser de que no lo, no esté, no vamos a adquirir ahorita tal producto, vamos a esperarnos a fin de mes cuando probablemente llegue alguna rebaja, ¿no? Entonces, ahí vamos a irle haciendo lo que es consumir con relación a lo que es nuestro ingreso. Entonces, también, pues, hay que mostrarle cuál es la diferencia entre gastar e invertir. Ahora, a veces que los gastos son algo de inmediato que se va incrementando. Y bien, la otra, la forma de invertir, pues, podría ser ahorita si no lo gastamos y lo vamos ahorrando en cierto instrumento de inversión, nos va a generar un rendimiento y con ello vamos a adquirir una meta mayor, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo podríamos nosotros ir ayudando a nuestros pequeños para que vayan obteniendo y vayan viendo lo que es este concepto de cómo recibo yo recursos? Entonces, aquí, ¿podríamos nosotros ayudarles a desarrollar su creatividad e irlos involucrando en divertidas formas en que ellos pudieran ganar dinero? No sé, y esto no es porque ellos tengan que ganarlo, sino simplemente, pues, para que ellos vayan identificando, ¿sale? Y cómo se puede obtener un recurso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, se me ocurre ahorita, no estamos en la parte de la pandemia y a lo mejor ellos pueden crear una pieza de dibujos y a través de un Zoom, a través de alguna videollamada, a través de cualquier otro medio, pues, podríamos generar como una venta de los dibujos, ¿no? Entonces, estos dibujos, pues, obviamente le van a generar un ingreso al pequeño y con ello, pues, podrían ellos empezar a ver lo que es el cómo pueden ellos obtener algún recurso. Y les digo, y esto no es porque ellos lo vayan a ganar, ¿no? Sino simplemente es cómo ellos pueden generar un recurso. Y bien, también puede ser a través de lo que son nuestros domingos, ¿no? Que en algunas ocasiones, si no te lo gastas, pues, yo te podría ayudar o a fomentar a obtener un mayor más. Entonces, aquí con esto, ¿qué podríamos nosotros ir viendo o haciendo con mis pequeños? Ve generándoles metas, ¿vale? Por ejemplo, aquí nosotros, perdónenme, estos dibujos que les estoy aquí mostrando son de nuestro cuadernillo que tenemos en Mexicana de Becas y que ustedes lo pueden estar utilizando para apoyar este tipo de actividades. Entonces, aquí, por ejemplo, esta actividad que tenemos les puede ayudar a ustedes a no solamente a ir fomentando lo que es el ahorro, sino además, irlos estimulando a generar esa inversión, ¿no? Que es esto, si tú haces una actividad, puedes obtener un recurso y lo puedes ir tú guardando y lo puedes ir tú cada vez juntando más, juntando más hasta llegar a tu objetivo principal, ¿no? Que en este caso, pues, sería una bicicleta. Entonces, el que tú se lo vayas anotando, ya sea en esta tabla o bien se lo pongas en un dibujo grande y que él mismo ilumine lo que son los objetivos a los que él puede o quiere llegar, pues, le van a ir ayudando. ¿Cómo es esto? Pues, nosotros tenemos que irle ayudando a nuestros niños a establecer para qué quiere ahorrar. ¿Se acuerdan de esa etiqueta que yo les decía al principio? Es, ¿qué quieres ahorrar y para qué lo quieres? Entonces, nosotros podemos tener ahorros a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y esto va a depender de la actividad o bien hasta el costo de cada uno de ellos. Por ejemplo, pues, pueden ser instrumentos o objetos que no me van a costar mucho recurso adquirirlos. Pueden ser otros de mediano plazo que a lo mejor voy a tener que hacer un esfuerzo mayor, voy a establecerme ese tipo de metas y me van a dar a costar un poquito más. Y también podemos hacer inversiones a largo plazo, que no necesariamente pueden ser objetos que salgan más caros, sino a lo mejor que sean momentos o en situaciones que yo lo voy a necesitar en otra etapa de mi vida, como por ejemplo la educación. Muchas veces no ahorramos en este sentido porque sentimos que todavía falta o que puedo hacer algo que no necesito en este momento. Entonces, podríamos ponernos un objetivo de ahorro largo a plazo, como es la educación y sobre todo para la parte de la universidad. Y ahorita, pues, hasta para una especialización no nos caería nada mal lo que son estas inversiones. Así mismo, como nosotros le podemos ir otorgando estos objetivos, pues también nosotros lo podríamos ir apoyándolos a generar un estímulo por cada ese proceso de inversión. Que es que si tú ahorras para una paleta, por ejemplo, y de cada 50 pesos que tú vayas ahorrando, yo te ayudo y te estimulo dándote lo que es otros 50 pesos. Por ejemplo, la que ponemos aquí a lo mejor es muy alto, pero le podemos ir ayudando o bien manejándole lo que es un plazo. Y a esto no solamente les estamos ayudando para lo que es el ahorro, sino también les estamos enseñando otro concepto, que es el interés. Lo que tú recibas, si tú haces este ahorro, siempre busca tener un beneficio. Y este beneficio puede ser a través del interés. Ahorita, como estás pequeño, yo como papi, pues te lo voy a ir otorgando, ¿no? Como papá o como mamá. También es muy importante que nosotros los vayamos orientando en todas las decisiones que ellos van adquiriendo. Esto no solamente les va a ayudar a tener esa seguridad, ¿vale? A lo largo de su vida. Sino también les vamos a ir orientando en cómo vas a ir adquiriendo tus compras. Entonces, ojo, y aquí es muy importante, siempre respetar la decisión del pequeño. Porque si nosotros lo escuchamos, no solamente se va a sentir atendido, sino también vamos a darle lo que es esa seguridad que muchas veces necesitamos como seres humanos. Entonces, aquí vamos a ir orientando en cómo vas a hacer tus inversiones. Vamos a ir explicándole cómo debe de ir tomando lo que es esa decisión. Si va a ser de compra, es la calidad, la duración, el para qué lo quieres. No sé, por ejemplo, una mochila. Quiero tal mochila. Ok. ¿Para qué la vas a querer? Para trasladar tus útiles, para usarla de maleta cuando vayamos de viaje o para transportar tu lunch. Entonces, desde ahí, no solamente le vamos a dar el aspecto de calidad y la parte de duración, sino también para qué lo vas a querer, ¿no? ¿En dónde lo vas a utilizar? Porque muchas de las ocasiones tomamos decisiones porque está bonito, me gustó, se ve bien, es de moda, mis amiguitos también lo tienen. Entonces, aquí nosotros pues tenemos que irles ayudando a que ellos vayan tomando esos conceptos, esa orientación de las decisiones y vayan adquiriendo lo que mejor vayamos necesitando. Y sobre todo, pues para ellos, al que nosotros le digamos el para qué y el cómo lo quieres y en qué lo vas a utilizar, no solamente le va a ayudar en lo que es en la decisión ahorita, sino también cuando sea en el futuro. También vamos a hacer lo que son compras planeadas. ¿En qué sentido? Para que no nos gane ese del, está bonito y lo quiero comprar o esa necesidad inmediata que nos va a causar una satisfacción inmediata, pero después, chin, para qué lo gasté y ahora cómo lo voy a pagar. Pues vamos a necesitar que hacer estas compras planeadas, ¿vale? Entonces, una forma de ayudar a mi niño a hacer estas compras planeadas, pues es involucrándolo en hacer un presupuesto. Y en este caso, pues podríamos aprovechar la parte del supermercado. Sé que ahorita no podemos salir por la parte de la pandemia y muchos lugares no aceptan a niños menores de 12 años, pero sí me pueden ayudar a hacer la lista de compras. Me van a poder ellos ir y ver qué falta, ver el refrigerador, si nos falta la leche, el huevo, pues lo que vayamos nosotros necesitando. Entonces, ahí podemos ir generando una pequeña lista y puede ser de acuerdo a la edad, ¿vale? Habrá veces que no sabe escribir, pero a lo mejor sí sabe que falta el huevo o falta la leche. Entonces, ahí, pues nosotros podemos irlo ayudando. También hay que revisar y hay que checar que él, si me acompaño al super, pues está metiendo esos artículos, que no nos estamos saliendo de esa lista o bien lo podemos hacer el super desde casa y que nos ayude aquí al ladito haciendo lo que es el super y que vaya marcando junto con nosotros si se estamos comprando lo que realmente se necesita. Así como también ver que no se haya sobrepasado la cantidad de él, del dinero que nosotros teníamos destinado para él, ¿no? Que, pues podríamos nosotros decirle, oye, tenemos tal presupuesto, voy a dar una cantidad, no sé, 1,500 pesos y no nos podemos pasar de ahí. Y, pues, podemos ir tachando en algunas ocasiones, ya de acuerdo a su edad, pueden ir ellos hasta haciendo las sumas. Y no solamente le va a ayudar en este sentido de lo que es la economía y la planeación, sino esa seguridad, ¿sale? La seguridad de los niños y hablando de seguridad, de la forma de actuar, ¿no? Y nos van a recordar con cariño, ¿sale? También cuando vayan a hacer también su super y cuando tengan a ellos sus hijos, pues va a ser algo que se va a ir trasladando. Ya una vez que realizamos esas compras, vamos a reflexionar junto con ellos, si no nos excedimos de límite, si logramos generar un ahorro, pues hasta incluso podríamos comprarnos algún antojito, ¿no? Y ahí sí, darle una recompensa inmediata, pues para que él identifique el valor de haberse ajustado a ese presupuesto. O bien, si nos pasamos y gastamos de más, pues hay que hacerle ver el ching, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué nos pasamos? ¿Por qué nos desajustamos de ese presupuesto para cubrir las necesidades básicas, no? A lo mejor nos faltó comparar, a lo mejor me ganó el deseo y puse ahí unos dulces de más. Y no logramos ese ahorro, ¿no? Y sin embargo, si lo logramos el ahorro, pues hacerle ver que este ahorro que generamos, pues podemos utilizarlo para cumplir el objetivo que estábamos buscando, ¿no? Que pueda ser a lo mejor mi bicicleta, a lo mejor una laptop o bien mi educación. Ahí va a depender de lo que nosotros les hayamos puesto como estos objetivos. Asimismo, pues nosotros tenemos otros tipos de ahorros, ¿no? Nosotros podemos enseñarle a nuestros pequeños a generar este ahorro. Este, ok. Creo que José está escribiendo. José Castel. Gracias, José. Ok. Entonces, nosotros tenemos otro, o podemos ayudarle a generar otros ahorros. ¿A través de qué? De lo que son el ahorro de la parte eléctrica, ¿sale? El ahorro de la parte del gas, el ahorro a través del reciclaje. Y este ahorro no solamente estamos acompañando la parte ecológica, ¿no? De lo que son, pues, cualquier cultura. Sino también le tendríamos que hacer ver que ese ahorro, el que el papá o mamá le diga apaga la luz, se puede convertir en un ahorro de desarrollo de la economía familiar, ¿no? Y que este ahorro que él está generando, pues, le va a poder dirigirse a otro beneficio mayor. Entonces, aquí, pues, podríamos nosotros irle, irle haciendo la parte de concientización para ir generando mayores recursos. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algo que quieran comentar. ¿No? Ok. Bueno, muy bien. Pues, los voy a dejar ahorita con mi gerente comercial, Juan Rico, para que platique un poquito más con nosotros. Muchas gracias, Angélica. ¿Me dejas compartir pantalla, por favor? Claro. Gracias. Gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Angélica. La información que acabas de transmitir es muy importante, muy interesante. Y, bueno, en esta ocasión me corresponde platicarles un poco de Mexicana de Decas. La verdad es que quiero platicarles de este magnífico instrumento de inversión y que, la verdad, en todos los sentidos, les va a ayudar mucho a programar esos gastos que, en el futuro, de cualquier manera vamos a ejercer, que son los gastos de la educación. En este sentido, Mexicana de Becas nos ofrece un vehículo financiero que, precisamente, nos ofrece la posibilidad de crear ese patrimonio. ¿Cómo lo hace? Precisamente a través de esta inversión programada y que, muy importante, de mediano plazo, porque estamos hablando de periodos, cortos periodos de aportaciones. Entonces, aquí vamos a platicar muy bien de cómo es que funciona, precisamente, este fideicomiso y cuáles son todas las bondades que nos ofrece, precisamente, hablando de ventajas competitivas y beneficios ya muy específicos. Hay un tema muy importante, es que aquí nosotros podemos calcular, en función de la edad del niño y en función de las expectativas de la familia, cuál es la cantidad correcta o la cantidad precisa que se tendría que estar aportando. Muy importante también que ustedes conozcan que esto está, precisamente, funcionando a través de un fideicomiso y que este fideicomiso, precisamente, está integrado por todas las aportaciones que hacen los padres de familia y que, precisamente, esta característica hace que no se pueda extinguir. ¿Esto qué significa? Que, imaginemos que tenemos una bolsa y en esta bolsa cada padre de familia va realizando sus aportaciones y esto implica que cada padre de familia es, precisamente, dueño de cada, de esa partecita que está aportando. Entonces, también platicarles un poco más de Mexicana de Becas. Mexicana de Becas ya tiene 28 años, precisamente, el mes pasado cumplimos 28 años y, durante todo este tiempo, hemos tenido la oportunidad de apoyar a 55,000 padres de familia que han confiado en Mexicana de Becas y que, también, le hemos entregado sus recursos a más de 19,000 jóvenes que han sido beneficiados por este fondo de ahorro. ¿Cómo funciona Mexicana de Becas? Esta parte es muy importante. Funciona, precisamente, en tres etapas. En la primera etapa, que es el periodo de aportaciones, es un periodo muy corto y estamos hablando de cuatro años para educación media superior y cinco años para educación superior. Entonces, durante este periodo de aportaciones, los papás, precisamente, eligen cuál es la cantidad que desean aportar y, también, la periodicidad. Ellos pueden elegir entre aportar mensualmente, pueden hacer aportaciones trimestrales, semestrales, anuales o en pago único. ¿Qué quiere decir? Que si, de pronto, un papá, por ejemplo, dice, oye, yo acabo de vender una propiedad, acabo de vender un terreno o una casa y tengo este dinero, puede llegar con su aportación. A lo mejor, ya decide no aportar más, pero, bueno, puede iniciar su aportación con un pago único. Entonces, en ese sentido, cuando el papá decide la cantidad que va a aportar, aquí lo manejamos en este periodo de cinco años. En el caso de educación superior y cuatro años para educación media superior. Una vez que se cubren los gastos de administración, que es en la parte de aquí, a partir de ese momento comienza una etapa muy importante, que es la generación de rendimientos. Es decir, entre más pequeño sea el niño, es mucho mejor para las familias, porque el dinero permanece por mucho más tiempo invertido. Esto representa que de aquí hasta el final del fideicomiso, se va a estar generando precisamente este rendimiento, que es una de las características más importantes. Esta es la segunda etapa. Y llega un momento muy importante también, que es el año de rentabilidad. Aquí es cuando nuestro hijo cumple 18 años y que en este momento ya va a empezar a gestionar precisamente la entrada a la universidad. A partir de ese momento, nosotros vamos a entregar aportaciones, más rendimiento, y lo vamos a hacer en cinco entregas. Precisamente porque las universidades, generalmente, el promedio de tiempo que duran es entre 4 y 4.5 años, entonces nosotros hacemos cinco entregas y la primera precisamente comienza a los 18 años. Entonces, esencialmente mexicana de becas es tres cosas. Un periodo de aportaciones que es muy corto, cuatro años para preparatoria, cinco para universidad, un periodo de generación de rendimientos, y muy importante, se genera rendimiento precisamente hasta la entrega del último chique. Y la tercera etapa, que es precisamente la entrega de los recursos. Con esto, nuestro hijo ya puede iniciar precisamente a gestionar su entrada a la universidad. Eso es muy importante porque precisamente muchos de nosotros, en mi caso en particular, por ejemplo, yo no conocía a mexicana de becas y yo estoy viviendo esa parte. Tengo una hija de 23 años que precisamente yo no pude generar este ahorro. Hoy, afortunadamente, ya está ya a punto de salir de la universidad, pero a mí me implica todavía estar pagando de mi gasto corriente todo lo que tiene que ver con inscripción, colegiaturas, materiales, etc. Tengo también un segundo caso, que sale mi hija de la universidad y en automático entra el que viene. Tampoco hice ahorro para él y evidentemente voy a tener que ejercer también este gasto de mi recurso. Pero cuando se tiene esa posibilidad, hay que planificarla, hay que hacer ese esfuerzo precisamente para que cuando llegue este momento no tengamos que sacar este dinero de nuestro gasto corriente. Entonces, esta parte es muy importante. Espero que les haya quedado claro cómo funciona Mexicana de Becas en estas tres etapas. Voy a comentar un poco más de aquellas ventajas, aquellas características que nos hacen también superiores. Precisamente el ahorro de Mexicana de Becas se utiliza para un fin específico y este fin específico precisamente es para la educación. Es importante mencionar que lo pueden utilizar tanto para universidades privadas y esto lo van a utilizar para inscripciones y colegiaturas. O lo pueden utilizar para los gastos que se derivan también de las universidades públicas como son materiales, transporte, alimentos, en algunos casos habitación, si es que lo vamos a mandar a estudiar a otra parte. También para esto nos puede servir este ahorro. Ustedes saben que hay muchas carreras que son más caras. Estamos hablando, por ejemplo, de una odontología o de una arquitectura que se nos requiere un material diferente que en muchos casos son costosos y este ahorro precisamente nos puede servir para todo este tipo de cosas. Incluso en algún momento también lo pudiéramos ocupar para maestría. Algo muy importante que estábamos comentando es que los periodos de aportación son verdaderamente cortos y que en comparación con algunos otros productos, bueno, pues representan en algunos casos la tercera parte del tiempo de lo que tendrían que ahorrar en otro sistema de ahorro. También muy importante en la parte del beneficio fiscal. Y hay que tomar en cuenta que de todo lo que nosotros ahorramos siempre se nos va a cobrar un impuesto. Es decir, del rendimiento que nosotros recibimos vamos a tener una retención y que en este año corresponde al 1.45%. Es decir, si nuestro instrumento de inversión nos generó un 5%, nosotros tendríamos que restar ese 1.45% y eso es lo que nos va a quedar. Es decir, si nosotros tenemos un rendimiento de 5,000 pesos y le restamos 1,450 pesos, nos van a quedar 3,550 pesos. Con Mexicana de Becas no pasa eso porque precisamente tiene esta característica de que es libre de impuestos. Es decir, esto nos representa una cantidad ya que no va a tener ese pellizco que nos genera el ISR. Precisamente por ser un fideicomiso que está totalmente enfocado para la educación. Otra de las ventajas competitivas que nosotros tenemos es que tenemos un seguro de pago saldado. Bueno, esto representa que en el caso infortunado de que el papá o la mamá fallezca durante el periodo de las aportaciones, en automático entra el seguro y cubre todas estas aportaciones subsecuentes que quedaban pendientes. Esto se traduce principalmente en una mayor seguridad, en una mayor tranquilidad, ya que precisamente nosotros iniciamos un ahorro para proteger a nuestro hijo. Entonces, si desafortunadamente llegara a suceder una situación así, en automático entra el seguro y cubre todo esto. Precisamente lo que hace este seguro es proteger esa intención de ahorro. Otra de las ventajas competitivas que nosotros tenemos es precisamente la red de convenios universitarios y alianzas empresariales. Y finalmente esto se traduce también en descuentos. ¿Qué quiere decir? A través del tiempo, Mexicana de Becas ha logrado consolidar precisamente una base de universidades tanto nacionales como extranjeras que nos ayudan precisamente otorgándonos descuentos y que además nos representan una gama muy amplia de opciones a las que nosotros podemos mandar a nuestro hijo. ¿Y esto qué significa? Dentro de estos convenios podemos encontrar que alguna universidad nos hace un descuento a la mejora de la inscripción o colegiatura y que puede ser un descuento del 10, 15, 20, 25% y que en algunos casos llega a representar hasta un año completo de colegiaturas. Entonces finalmente todo esto se traduce cada vez en más ahorro. Si nosotros en este sentido también deseamos necesitamos o queremos mandar a nuestro hijo al extranjero también lo podemos hacer a través de esta red de convenios y darle la oportunidad de que precisamente viva otras culturas que viva otro tipo de vida que tenga otra preparación precisamente con esta red de convenios y que las alianzas también se traducen en estos descuentos. Por ejemplo muchos de nuestros hijos ocupan lentes y entonces nosotros podemos solicitar este descuento lo llevamos a lo llevamos a que le hagan sus lentes y vamos a obtener precisamente un porcentaje de descuento. Si también va a estar ocupando libros que eso es un hecho entonces lo llevamos a una de las librerías con las que nosotros tenemos convenio o alianzas y también podemos conseguir un descuento. Entonces todas estas características nos ayudan precisamente a atender este tema de la educación de una manera integral. Y por último también parte de lo importante es la orientación vocacional. Nosotros en Mexicana de Becas le damos mucho seguimiento precisamente a todo lo que tiene que ver con el ahorro y precisamente de las familias que están ahorrando con Mexicana de Becas. Entonces en este sentido también nosotros les damos mucha información por medio de webinars también hacemos muy frecuentemente conferencias tenemos anualmente un encuentro universitario en donde acuden muchas de las universidades a mostrar su oferta en cuanto a escuelas planteles tipos de carrera etcétera y que esto permite de muchas maneras que nuestro hijo esté siempre con este enfoque de mis papás están generando un ahorro lo que me toca a mí es precisamente poner todo el empeño echarle todas las ganas a la escuela porque si ellos están haciendo ese esfuerzo yo tengo que crecer con esa parte de tengo que estudiar mi carrera tengo que terminar mi licenciatura y de ahí en adelante lo que siga entonces precisamente para esto sirve la orientación vocacional para que ellos tengan muy claro hacia dónde tienen que orientar sus esfuerzos y que precisamente también les ponemos a su disposición una herramienta que es una evaluación online que los ayude a identificar precisamente hacia dónde tienen que dirigirse a través de todos estos beneficios a través de todas estas características nosotros siempre vamos a tratar de enfocar todo esto al tema educativo y nuestros jóvenes van a salir precisamente con esta mentalidad de que tienen que terminar y pues bueno por mi parte sería todo Angélica Rebeca muchas gracias si existe alguna duda con todo gusto con toda confianza quedamos a sus órdenes muchas gracias Angélica y Juan por tan valiosa información a continuación les iré leyendo algunas de las preguntas o comentarios que nos están dejando que incluso nos han mandado por inbox y por nuestro whatsapp empresarial Angélica nos preguntan en dónde encuentran este cuadernito didáctico que estuviste mencionando en la presentación y que incluso se vieron algunas imágenes en tu pantalla en la pantalla así es este cuadernito lo pueden encontrar en lo que son nuestras redes también se lo pasamos a través del chat que tenemos aquí y si no nos pueden contactar con nosotros nos lo solicitan y con gusto se los hacemos llegar perfecto también preguntan que cuál es la edad mínima o desde qué edad más bien es recomendable exponer a actividades de educación financiera a nuestros hijos pues una edad mínima no lo hay nosotros podemos ir desde que son pequeños yo siempre he dicho los niños nos entienden no importa la edad que tengan ellos nos entienden perfectamente entonces una vez que ellos empiecen a tener el concepto obviamente no de los números porque eso lo adquieren un poquito después pero sí pueden ellos ir adquiriendo y saber cuándo es un deseo cuándo es una necesidad y eso desde muy temprana edad se los podemos ir dando desde un año dos años exacto claro y bueno este cuadernito que justo presentó Angélica se recomienda que sea de edades entre tres y hasta seis años también un poco porque implica el hacer actividades con pluma bueno con colores y demás y pues los expertos dicen que a partir de los tres cuatro años es cuando ya pueden agarrar bien un lápiz también preguntan que si no se ha dado educación financiera o actividades o se ha mencionado temas de ahorro y mi hijo ya está en sexto de primaria ¿se puede hacer algo todavía en este tema de educación financiera? claro nunca nunca es tarde nunca es tarde para ir enseñando al contrario creo que está en muy buena edad para entenderlo no solamente la parte de conceptos sino también involucrarlo en la toma de decisiones en ese plan que hablábamos por ejemplo de la lista del súper pues él lo puede llevar muchísimo mejor y hasta practicar las matemáticas que a veces le tienen miedo ¿no? a ciertas edades exacto también preguntan que si es conveniente darle dinero cada semana o cada mes si eso hace alguna diferencia pues va a depender del monto yo les recomendaría sinceramente cada semana ¿por qué? porque ahí les vamos nosotros dando lo que es el concepto del ahorro ¿no? y del de tomar decisiones a más a largo plazo ¿no? no de forma inmediata entonces hay veces que lo convertimos de forma mensual se puede perder un poquito ese concepto e irlo reforzando perfecto y bueno yo creo que estas son para ti Juan que preguntan sobre mexicana de becas ¿cuál es la edad mínima para comenzar a ahorrar con un plan con nosotros con mexicana de becas? bueno afortunadamente desde que el bebé nace y que cuenta con su acta de nacimiento desde ese momento ya se puede aperturar el telecomiso y que en todos los casos es más recomendable porque como lo veíamos en la gráfica de tiempo en esta línea cuando el bebé está muy chiquito es cuando a nosotros nos permite tener ese dinero por más tiempo es decir que el lapso de maduración del rendimiento es mucho más largo y eso nos permite a nosotros precisamente generar una mayor ganancia entonces entre más pequeño esté el niño es mucho mejor para las familias y también para nosotros porque nos permite tener ese dinero mayor tiempo invertido y también permite el que puedan abrir posteriormente un plan adicional si la edad del niño lo permite y la edad máxima para que ingresen al plan ¿cuál es? nosotros la edad máxima más bien tiene que ver con el año en el que van la primaria y que para nosotros es muy importante que no vayan más allá del quinto año de primaria ok también preguntan que en caso de que no quiera estudiar llegado el momento de recibir su ahorro ¿qué pasa? bueno en esta parte como comentábamos también en la información que le estaba comentando nosotros hacemos un trabajo la verdad es que muy importante para convencerlos para ayudarlos y que ellos siempre tengan esa orientación y que ojalá que la mayor parte de los jóvenes decidan estudiar pero si ya ya pasaron por los webinars por la orientación vocacional por toda la información que nosotros le damos y aún así decidir no estudiar bueno en este sentido sí tendría que penalizarse el rendimiento no hay que olvidar que el capital al 100% siempre va a ser del papá pero el rendimiento sí puede sofrir una gran penalización porque va ligado precisamente al tema del impuesto como nosotros tenemos este instrumento libre de impuestos si la persona decide no estudiar entonces sí tendríamos que penalizar el 40% del rendimiento porque va precisamente ligado a este tema de ser libre de impuestos y mencionaste justo la parte de convenios aquí preguntan con quienes tenemos convenio con qué universidades y empresas en el chat y también de la transmisión les van a compartir el link donde pueden revisar toda la lista que tenemos de universidades por mencionar algunas está el TEC de Monterrey está en la Universidad de Nahuac aquí en la Ciudad de México también tenemos la del Mayab tenemos Ibero Puebla Ibero León la Salle de la Ciudad de México entonces ahí pueden revisar a detalle cuáles son las nacionales y las extranjeras tenemos varios organismos que nos enlazan a su vez con el resto del mundo aquí ya depende mucho de qué es lo que quiere estudiar el joven qué país o si tiene algún área de especialidad pues ya entran aquí los expertos de estas agencias también nos preguntan sobre el seguro de saldo pagado a partir de qué año se puede aplicar puedes explicar un poco más cómo funciona este seguro igual para no confundir que somos un seguro y demás cómo funciona esta parte del seguro de pago saldado y por supuesto claro que sí con gusto voy a compartir pantalla nuevamente este seguro aplica precisamente en el momento en el que estamos en la etapa de aportaciones en esta etapa que dura cuatro años para preparatoria y cinco para universidad si desafortunadamente llegara a fallecer el papá o mamá antes de cumplir este periodo en automático entra el seguro y cubre todas las aportaciones que quedaban pendientes por ejemplo si se diera este suceso al año dos el seguro entra y cubre todo lo que queda pendiente hasta llegar al año cinco así es como funciona el seguro de saldo pagado gracias Juan también preguntan que en dado caso que tuviera que truncar la universidad al año tres qué pasa con los pagos pendientes bueno a esta altura ya no habría como tal aportaciones porque no son pagos como tal porque no están comprando es un ahorro ya no habría aportaciones pero qué sucede más bien con la parte del reembolso Juan con la parte cuando llegamos ya al año tres ya les dimos una gran parte tanto de capital como de rendimiento realmente si llegamos a esta a esta fase solamente quedaría pendiente cuarenta por ciento de capital y cuarenta por ciento del rendimiento ese y también voy a compartir nuevamente pantalla para explicarlo y que quede más claro si llegamos a ese momento quiere decir que ya les dimos tres cheques ya llegamos a esta parte y entonces queda pendiente solamente esto de aquí a esto le queda un cuarenta por ciento de capital más un cuarenta por ciento de rendimiento y el capital se entrega íntegro lo que queda después de esos tres cheques y el rendimiento se penaliza también y se entregaría lo que corresponda al sesenta por ciento del restante de ese rendimiento entonces aquí lo que lo que hay que traer claro es que en ese momento ya se entregaron tres cheques anuales y ya solamente quedarían pendientes dos perfecto bueno preguntan con quién con qué librerías tenemos alianzas está Gandhi está Porrúa está el sótano también preguntan cuántos contratos de cinco años puedo ejercer para los estudios universitarios de mi hijo ah bueno esta pregunta también es muy interesante porque finalmente los papás pueden decidir aperturar contratos simultáneos o pueden terminar uno y comenzar el otro por ejemplo si estamos contratando para un niño que tiene dos meses de edad terminaríamos el periodo de aportaciones a los cinco años en ese momento pudiéramos aperturar un segundo plan también tenemos otras alternativas por ejemplo vamos a pensar que el papá dice al tercer año yo ya quiero terminar de aportar para este plan me llegó una cantidad de dinero que me permite hacerlo y entonces paga todo lo que quedaba pendiente termina antes de los cinco años y en ese momento puede aperturar un segundo pero también puede pasar que un papá diga bueno yo empiezo con tal cantidad y como me vaya en estos años pues bueno tal vez puedo abrir un segundo plan entonces a lo mejor se van empalmando los planes y también eso es posible entonces depende mucho del objetivo que tengan los papás en el tema de la educación a través de nuestra herramienta que se llama cotizador nosotros podemos precisamente calcular cuál es la cantidad que se necesita para llegar al objetivo de cierta universidad por ejemplo para alguna universidad se necesita una cierta cantidad de dinero y el papá dice bueno si quisiera pero en este momento todavía no puedo aportarla empiezo con la mitad se puede y si posteriormente le empieza a ir mejor en el trabajo entonces puede abrir un segundo plan las posibilidades son muchas lo que podemos hacer aquí es que para las personas que tengan esa inquietud con toda confianza nosotros podemos hacer que uno de nuestros promotores especializados los contacten para que les den una información mucho más a detalle perfecto bueno quien nos está preguntando si hay algún otro cuadernito para niños más grandes en las siguientes semanas vamos a publicar una segunda parte de este cuadernito que seguramente va a haber actividades para niños un poco mayores también preguntan bueno ya lo de la parte de las librerías preguntan si hay alguna alternativa adicional para que puedan entregar los rendimientos que no se no estudiar una carrera sino algún curso bueno en este caso el beneficiario o el papá tiene que demostrar con algún documento que está estudiando la carrera entonces la única manera de hacerlo exento de impuesto es precisamente con este documento en donde nos demuestra que está en alguna institución que tenga validez oficial exacto digo actualmente hay carreras por ejemplo la carrera de piloto que es de menos años pero pues obviamente tiene reconocimiento y validez oficial eso teniendo la 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 carta de aceptación o de que ya incluso se inscribió a esta carrera de esta escuela pues el reembolso se realiza en el periodo de tiempo que que implica pagar esta carrera ¿no? normalmente las escuelas de aviación te dicen que la carrera dura de acuerdo a lo que tú quieras o cuánto tiempo quieras pagar si es un año o dos entonces aquí depende mucho también de la carrera en el extranjero incluso hay carreras que pueden ser por ejemplo de tres años y también pues el tiempo de reembolso pues se acorta a la a la duración de las carreras el tema de orientación vocacional preguntan ¿a qué edad es recomendable empezar a exponer también a nuestros hijos? que yo creo Angie tú nos puedes hablar más de esta parte ¿a qué edad se puede exponer a los niños o desde que si son niños se puede exponer a temas de orientación vocacional o ya más grandes? de orientación vocacional ellos pues cuando son muy pequeñitos nos van cambiando lo que quieren este estudiar ¿no? y esto muchas veces depende de lo que están viviendo o de lo que está de moda entonces yo la orientación vocacional yo la recomendaría más hacia la parte de adolescencia lo que es la parte de secundaria y obviamente reforzarlas cuando ya están tomando decisión que es en la preparatoria pero desde la secundaria yo les comentaría que es cuando mejor podríamos ir empezando ¿por qué? porque desde que ingresan a ellos a una preparatoria van a tener o pueden ellos irse hacia una parte humana o hacia una parte más técnica entonces yo la recomendaría en secundaria perfecto ahora dame un segundo déjame checar si hay más por aquí también hay una de nuestras suscriptoras que preguntan el tema de cuando ella contrató su hijo tenía 5 años le comentaron que solo podía ahorrar 3 contratos y demás es Zair perdón Zair este sí yo creo que lo ideal es acá que nos contactes a la parte de atención a clientes porque para ver en qué estatus y de qué va tu contrato para darle como más bien solución o más bien respuesta como muy específica a tu caso preguntan también aquí Angie si la mejor opción para el ahorro de mis hijos es una alcancía o es preferible alguna cuenta de ahorro aunque sea algún niño y si existe algún mecanismo de ahorro para niños de primera instancia yo pondría la alcancía porque ellos lo van haciendo como de forma física y lo van ahí mecanizando un poquito ya una vez que tengan una cantidad ya un poco mayor si abriría yo una cuenta de ahorro ahorita existen muchísimas opciones nada más tienen que identificar bien lo que son los gastos el monto mínimo y que si tenga algún movimiento porque si dejas esa cuenta sin movimiento este por por normativa lo pueden ellos no absorber pero si no ve el movimiento dicen no hay movimiento ya se desapareció la persona ¿no? entonces hay nada más cuidarlo en ese en ese sentido pero si hay hay este más más este opciones ¿no? para hacer ese ahorro perfecto muchas gracias Angie y bueno pues ya no tenemos tiempo para más preguntas según yo respondimos de manera general la mayoría si queda alguna pendiente aquí les estuvieron compartiendo nuestro teléfono nuestro número de whatsapp nos pueden escribir o en cualquiera de nuestras redes sociales también nos encuentran como mexicana de becas constantemente estamos publicando información que es útil para las familias para todas las edades en temas de educación financiera el día de mañana vamos a tener una plática con Ducef nos va a hablar de cómo cómo invertir y cómo armar un plan financiero que a lo mejor suena muy técnico y no sabemos de qué trata y de qué va pero pues bueno va a estar va a estar muy muy padre también esta plática el miércoles vamos a tener otra conversación vamos a tener una entrevista para hablar justo en específico sobre el ahorro para la educación y cómo va a estar la parte de la educación incluso del empleo para nuestros hijos en los siguientes años y finalmente el jueves va a estar con nosotros nuestro aliado millas para el retiro que ellos justo como su nombre lo dice pues se enfocan en el ahorro para el retiro igual un ahorro importante y básico y que tenemos que atender hoy ya este sí o sí sobre todo los jóvenes que ya no bueno yo todavía estoy joven pero todavía hay muchos más jóvenes más abajo que ya no vamos a acceder a una pensión y el ahorro y el retiro y demás pues va a ir por nuestra cuenta y nuestro trabajo que hagamos desde ya entonces pues no sé si quieran añadir algo más Angélica Juan pues no pero ya puedo muchas gracias adelante Angélica este pues nada más que nunca es tarde para comenzar lo que es un ahorro y nunca es tarde para enseñarles a nuestros hijos lo que es la educación financiera no más vale ahorita que están pequeños que después verlos sufrir cuando sean mayores y nunca les alcance el recurso así es exacto bueno pues te agradezco mucho Angélica por tu tiempo por compartir tus conocimientos ejemplos y también experiencia que sabemos que tienes en el tema gracias Juan también por resolver muchas dudas digo por ahí quedaron algunas pendientes también los invitamos a conectarse el miércoles que seguramente ahí vamos a poder resolver todavía más a profundidad el tema del ahorro educativo y bueno pues mi nombre es Rebeca Feria les agradezco su tiempo y su atención y su participación y espero que se puedan conectar el día de mañana que tengan muy buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias